¿Qué es la prórroga aprobada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro? La prórroga decretada por el Presidente, aprobada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, va a tener una vigencia de dos años, como lo establece el decreto. Va a ser un instrumento que la gente va a poder acceder por la página del SAIME directamente. Va a ser un instrumento bien expedito, muy rápido, para poder hacer el trámite. El usuario se mete en la página del SAIME, busca la opción prórroga de pasaporte, llena todos sus datos, paga el importe correspondiente a la prórroga del pasaporte, indica la oficina a la cual usted quiere que le llegue esa prórroga. Una vez que cierra el trámite, nos llega la orden, nosotros la imprimimos, la enviamos a la oficina. Una vez que llegue a la oficina, le va a llegar a la persona un mensaje de texto o un mensaje por el correo electrónico, le indica ya su prórroga está lista, puede pasar por la oficina para que le sea estampado. La persona va, el día que le indicaron en el mensaje, con su pasaporte, lo entrega en la oficina o en el consulado que se la haya sacado, e inmediatamente la persona de la oficina del consulado le estampa la prórroga y le entrega su pasaporte en el momento, los últimos seis meses. Debido a su pasaporte, usted puede pedir la prórroga. Pero si a usted se le venció el pasaporte en el 2016, se le venció el pasaporte en enero del 2017, usted puede optar la prórroga. Usted hizo un trámite por la página pidiendo un pasaporte nuevo, pero usted tiene un pasaporte todavía, bueno, con vida útil. Usted puede también solicitar la prórroga. Automáticamente ese trámite que usted hizo se le anula y usted solicita la prórroga. La prórroga va a consistir en una firmina, en una firmina con altos niveles de seguridad. Va a tener la foto, si nos podemos fijar, la foto que va a tener la prórroga del pasaporte es la misma foto que tiene el pasaporte cuando usted vino a captarse los datos. Nosotros estamos ahorrando material, estamos ahorrando, estamos dejando de talar árboles, no estamos usando el agua que se necesita para la elaboración del papel. Nos vemos que estamos cumpliendo con el quinto objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!